¡De la capital! ¡De la capital! ¡De la capital, hijo de puta! ¡Qué rica esa mierda! ¡Por qué no sirve! ¡Ay, qué rica fresca! ¡Estoy llorando en emoción! ¡Es verdad! ¡Guatemala! ¡De la máquina y San José Larada! ¡Donde viene mi cera! ¡De San José Larada! ¡De la máquina y San José Larada! ¡Ya va papá! ¡Ya va papá! ¡Salta la máquina! ¡Bien, no digas! iLeVene 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 ¡Colombia! ¡Mami! 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 ¡Eso mismo, gente! ¡Levanten las manos! ¡Llegan a Pirucha! ¡Mami! ¡Los cuando el amor! Desperténg ¡Mami! 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 ¡No, no!